Los mejores deportistas de la Universidad Central que participaron todo este 2016 en las diferentes competiciones a nivel universitario nacional fueron reconocidos por su esfuerzo, disciplina, compromiso y buenos rendimientos. Tenemos más de 400 deportistas que en distintas disciplinas se han desempeñado de manera excelente, responsable y lo que queremos ahora es continuar para el próximo año con el mismo o mejor desempeño y fortalecer cada día más nuestra selección. La prevención contó con la presencia de la seleccionada nacional de hockey patín, Francisca Donoso, quien comentó su experiencia en el deporte y realizó un llamado a la comunidad centralina. Bueno, ahora mi vida es todo gracias al deporte, así que el deporte te da muchas cosas, te da tus lazos de amistades, tu segunda familia, te hace madurar mucho, o sea, yo no veo el porqué de no hacer deporte, así que a todos invitados de que hagan deporte, por lo menos una hora diaria o lo que sea, porque van a haber un cambio significativo en la vida. La ceremonia no podía terminar sin premiar al mejor deportista del año. El galardón al mejor deportista de la Universidad Central 2016 fue para Vicente Molina, estudiante de ingeniería comercial, quien a través de la matazón le otorgó a los CEN su primera medalla a nivel nacional universitario. No me lo esperaba, estaba sentado y fue una emoción grande, salí nervioso, igual se notó, pero contento, muy contento y creo que se da reflejado en el esfuerzo que he hecho todo el año. Con múltiples reconocimientos culminó el año deportivo en la Universidad Central y los deportistas ya se mentalizan para comenzar a competir durante todo el 2017. ¡Gracias por ver el video!